Hola, buenos días chicos, espero que todos se encuentren muy bien en su casita, buenos días papitos, estoy muy feliz de poder estar con ustedes un día más trabajando y aprendiendo cosas nuevas, el día de hoy es el tercer día de trabajo de esta semana y el tercer día se llama miércoles, miércoles 17 de marzo del 2021, miércoles empieza con la M, es una letra que ya vimos, ¿verdad? Bueno chicos, el día de hoy vamos a aprender, bueno vamos a reforzar la letra que vimos el día de ayer, ayer conocimos una nueva letra, entonces hoy la vamos a volver a trabajar, pero antes de eso vamos a cantar la canción de esta semana que es la canción de las vocales, ¿ok? Ok chicos, recuerden que las vocales son 5, A, E, I, O, U, ¿verdad? Y vamos a cantar su canción, bien fuerte todos por favor. Ok, 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 ok Para los que hoy están de buen humor Y así se ríe la O Y así se ríe la O Pero ríe más de ahí Porque se parece a ti Así se ríe la O Pero no ríe la U Porque el burro ríe más que tú Excelente chicos, muy bien Ahora vamos a pasar lista Antes de explicar la clase ¿Sale chicos? Recuerden que cuando escuchamos nuestro nombre Decimos presente mis Lupita Y empezamos con Jeshua, Itzayana, Venecia, Alejandra, José Luis, Regina, Leia Yetsi, Dafne, Oscar Elian, Eiza, Constanza, Damián, Dorian Mateo, Isabela, Mateo Rafael, Mariana, David, Romina, Agueda, Cristian Adrián, Carlitos, Aline, Kendra, Alan y Atena Bienvenidos todos chicos Como les mencioné Vamos a reforzar la letra que trabajamos el día de ayer Y alguien me puede recordar ¿Qué letra vimos el día de ayer? ¿Cómo se llama fuerte? O Muy bien O mayúscula O minúscula O de orejeras Oso Oya O mar Oveja ¿Verdad? Y el día de hoy vamos a trabajar en nuestro Teddy Prescritura En la página 131 Que es esta ¿Ok chicos? ¿Y la van a ver? Muy bien Y dice lo siguiente Las letras O mayúscula y O minúscula Las remarco y las aprendo yo Remarca con lápiz Las letras mayúsculas y minúsculas Dibujen el rectángulo que esta arribita Algún objeto cuyo nombre inicie con la letra O Entonces aquí arribita en el rectángulo Que nos muestran aquí Podemos dibujar un oso, un ojo, una oveja Algún objeto que empiece con la O Ok chicos Y vamos a remarcar entonces con lápiz de madera O mayúscula y O minúscula Todas las que encontramos en nuestra hoja Recuerden que tenemos que seguir la flecha Y la O es muy fácil ¿Verdad? Parece una pelotita redonda O mayúscula O minúscula ¿Ok? Tenemos O mayúscula y O minúscula Y nos vamos a pasar a la página 132 Recuerden chicos que aquí en la 131 En donde están los espacios Nosotros solitos vamos a trazar las letras con nuestro lápiz ¿Vale? Nos pasamos a la página 132 Que es esta ¿Ok? Y dice lo siguiente Hola que viene Hola que va Hola como te va Vas a escribir tu nombre en la línea de la parte de arriba Y realizar los ejercicios musculares Y realizar los ejercicios musculares con color azul Repitiendo la rima en cada reino Entonces voy a tomar mi color azul Hay unas olas de mar Imagínense que son olas de mar Entonces tomo mi color azul Y voy a remarcar ¿Sale? Siguiendo las flechitas Hola que viene Hola que va Hola como te va Hola que viene Hola que va Hola como te va Sin despegar mi color azul Voy a pasar por encima de los puntitos Para remarcar las olas de mar Muy bien chicos Y aquí tenemos nuestro osito Porque es de la letra O ¿Verdad chicos? Bueno Voy a dar un repaso a mi abecedario que tengo en la pared Junto con todos ustedes Para que lo puedan observar y practicar ¿Ok? Vamos a empezar bien fuerte Quiero que ustedes me lo vayan diciendo La primera letra del abecedario se llama A B C Ch D E F G H I J K L Doble L M N Ñ O Muy bien voy a pegar la O Porque la O ya la aprendimos en estos días ¿Verdad? Entonces ya la voy a dejar aquí en mi abecedario Ok Entonces Cada vez se va llenando más Este abecedario chicos Eso me da tanto gusto Es muy importante que todos los días repasen el abecedario ¿Verdad? Y bueno chicos Quiero también mencionarles que el día viernes 19 Tenemos nuestro evento virtual del día de la primavera Para festejar el día de la primavera todos juntos en wiki ¿Verdad? Y para eso es muy importante que ustedes ya ahorita tengan algo referente a las abejitas Porque nuestro baile es una abejita Entonces pueden tener a lo mejor una diadema, unas antenitas, unas alas, pueden tener a lo mejor una playera de color amarillo ¿Verdad? Si no es necesario que compren, con algo que ustedes tengan lo pueden utilizar Y también deben de aprenderse muy bien los bailes de la abejita No dejen de ensayar el bailable porque el viernes lo vamos a presentar todos juntos ¿Verdad chicos? Bueno pues que tengan un excelente día, cuídense mucho